¿Puede hablar el pastor? De cada una de las nacionalidades que están representadas en la iglesia, una comida especial. Ahora yo voy a comer pozole. No sé qué es, pero pozole como que pica. Lo más probable es que me voy a picar ahora. Te come ese patin, cabellón. ¡Wow! Este pozole no engorda, evita la caída de las piernas. Eh, perdón, evita la caída del pelo, pero engorda las piernas. Está bien. Está muy rico, está muy rico. Vamos a mirar los otros talleres. Está muy rico. Hermanos, saque y coma. Está bien. Está bien. Bien. Toma, toma. Papi, le ha traído la tía de la nena. ¿Cómo se llama? Esta es la de Guatemala. Es Jocón. Yo quiero Jocón. Yo quiero Jocón. Vale. Más tarde. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Parece que yo experimento, ¿no? ¿Está bien? Me he traído la tía de la tía de la tía. ¿Qué es el patin? Sí, yo quiero ir a la tía de la tía. No, sí, sí. ¿Se puede mirar? ¿Tú te pones? ¿Qué es el patin? ¿Puedes poner la tía de la tía? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Denis? ¿Denis? ¿Qué hacía usted allá? ¿Qué hizo Fafadó? ¿Qué hizo Fafadó? Birria. ¿Barbacoa? 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 ¿Después de muerte no puede ser? ¿Está? ¿Está debajo de la tierra? ¿Eso es qué? ¿Baracoa? ¿Eso es qué? ¿Me dijeron que se le pone respuesta? ¿Hermano? ¿Dónde cuesta usted? ¿Usted? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿Quién tiene? ¿Quién votó el sidi aquí? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Ah, es que esto se le pone de vieja. ¿Quién tiene? 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 ¿Puedo decir? ¿Esto qué es? ¿Dónde está el capítulo? ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Estos cabellos aquí son de Denny. ¿Y la pizza de Denny? ¿Dónde está? Ah, es que Pablo está subiendo. Juan Pablo. ¿Y la pizza de Denny? ¿Cómo te voy a hacer el capítulo? Carlos. ¿Gan o pierna? Gracias. ¿Qué es? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? ¿Colieres? 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 ¡Colieres! ¡Colieres! ¡Wow! No, I got you. No, I got you. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Quién es el pastor? ¿Tú estás comiendo? ¿Estás comiendo? No lo sé. ¿Parece que estás partido? No, no, no. Tienes que grabar alguna cosa. Está prácticamente lleno. ¿De quién? No sé. Tienes que mirar en la computadora o alguna cosa. Tienes que mirar en la computadora o alguna cosa. Podría mirar adentro, así quieres después. A ver la música buena, entonces... ¡Wow! Más griego, no cristiana. ¡No, no, no! 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 Cuidadito donde cae, a ver si está saliendo. ¡Oiga! ¡Este picante aquí está bravo! ¡Este picante está bravo! ¡No le traje la... ¡Qué maravilla! ¡No le traje la fichana! ¡Guau! ¡Mire! ¡Posole! ¡Posole! ¡Pansa! ¡De Honduras! ¿Cómo es que se llama? ¡Esto! ¡Los de Salvador! ¡Los de Guatemala! ¡Pocón! 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 ¡Puye! ¡Pansa! ¡Pansa de chivo! ¡Pansa brasileña! ¡Pansa brasileña! ¡Esta es panza! ¡Pansa brasileña! ¡Pansa brasileña! ¡Pansa revueltos! ¡Pansa dan revuelto! ¿Para sacarla alguna cosa? ¿Paso sabe por su cosa? ¿Para sacarla alguna cosa? ¿Para caminar? ¿Para caminar, copiar... ¿Para comer primero? voy a interrumpir aquí interrumpa ahí